Y tras un pedido de auxilio, la Policía Nacional en Paiján intervino a cinco sujetos de nacionalidad venezolana que en su poder tenían municiones y material explosivo. Entre los investigados figura una menor de edad. Su risa daba una clara muestra de su ferocidad y el nulo remordimiento ante los delitos que se le imputan. Un sujeto de nacionalidad venezolana junto a otras cuatro personas fueron intervenidas en las calles Cerumilla y Los Rosales de Paiján, en Azcope, luego de que la policía recibiera una alerta sobre presunta violencia física y psicológica en el interior de un inmueble. Según el parte policial, el uso de la fuerza fue necesario luego de que a su llegada encontraran a este sujeto en posesión de una granada de guerra y amenazando al personal para que se aleje del domicilio. A balazos, la policía retomó el control y hasta encontró a una mujer venezolana que denunció que era maltratada y obligada a ejercer el meretricio. En el inmueble también se hallaron 79 municiones que complican la situación de los intervenidos. Lamentablemente, entre ellos, también figura una menor de edad.